Ahora que nos encontramos no vamos a hacer solo una fiesta Ahora que estamos reunidos vamos a hacer algo más Vamos a la gente que en su silencio vive su miseria y su frustración Vamos con los brazos a hacer un puente por donde se llegue a un mundo mejor Ahora que nos encontramos no vamos a hacer solo una fiesta Ahora que estamos reunidos vamos a hacer algo más Vamos a hacer algo más En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes Seguimos nuestra oración por la intención universal En estos tiempos de pandemia Pidiéndole a Dios que nos libere En vez de crecer la pandemia que disminuya También vamos a ofrecer esta Eucaristía por la Conferencia Episcopal Venezolana Que hoy comienza su Asamblea 114 por primera vez en forma virtual Y también la Conferencia Episcopal de Colombia se reúnen estos días en forma virtual Que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos ofrecer mejor servicio a la Iglesia Y también siguiendo nuestra oración estos días por las congregaciones religiosas Quisiera que hoy oremos por las hermanas Lauritas Las hermanas de Cristo Rey, las discípulas de Jesús Y las hermanas Marianitas Que tienen diversas casas en Venezuela Y en particular en el Tácher Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Señor, 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 ten misericordia de nosotros Oremos, Señor Dios, que inspiras y realizas todos los buenos deseos, dirige a tus hijos por el camino de la salvación, y haz que cuantos se entregaron a ti, abandonándolo todo, sigan a Cristo, renuncien al poder del mundo, y te sirvan a ti y a sus hermanos con espíritu de pobreza y humildad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Han nombrado reyes sin contar conmigo Han escogido príncipes sin saberlo yo Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición Tu becerro, Samaria, es repulsivo Y mi ira arde contra él ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios Por eso quedará hecho trizas Siembran vientos y cosecharán tempestades Su trigo no dará espigas No producirá harina su grano Y si la produce, los extranjeros se la comerán Efraín ha construido multitudes de altares Y solo le han servido para pecar Aunque yo les escribiera todas mis leyes Las ignorarían como si fueran de un extraño Aunque inmolen víctimas en mi honor Y coman su carne, no me dan gusto Pues tengo presentes sus culpas Y castigaré sus pecados Por eso volverán a la esclavitud Palabra de Dios Nosotros confiamos en el Señor Nuestro Dios está en el cielo Y Él ha hecho todo lo que quiso En cambio los ídolos de los paganos Son oro y plata Son dioses hechos por artesanos Nosotros confiamos en el Señor Tienen boca, pero no hablan Tienen ojos, pero no ven Tienen orejas, pero no oyen Tienen nariz, pero no huelen Nosotros confiamos en el Señor Tienen manos, pero no tocan Tienen pies, pero no andan Que sean como ellos quienes lo hacen Y cuantos confían en ellos Nosotros confiamos en el Señor Los hijos de Israel confían en el Señor Él es su auxilio y su escudo Los hijos de Aarón confían en el Señor Él es su auxilio y su escudo Nosotros confiamos en el Señor Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna Él ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Dios En aquel tiempo Llevaron ante Jesús a un hombre mudo Que estaba poseído por el demonio Jesús expulsó al demonio Y el mudo habló La multitud maravillada decía Nunca se había visto nada semejante en Israel Pero los fariseos decían Expulsa a los demonios Por autoridad del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades Y los pueblos Enseñando en las sinagogas Predicando el evangelio del reino Y curando toda enfermedad y dolencia Al ver a las multitudes Se compadecía de ellas Porque estaban estenuadas Y desamparadas Como ovejas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha Y los trabajadores pocos Rueguen por tanto Al dueño de la miez Que envíe trabajadores A sus campos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por esta palabra del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Amén Con la intercesión de la Virgen María Presentamos nuestras peticiones A Dios Padre Por la Iglesia Universal Que guiada por el Papa Siga proclamando el mensaje De liberación a toda la humanidad Roguemos al Señor Por los obispos de Venezuela Y de Colombia Que en estos días Nos reunimos En asamblea virtual Que la luz y la fuerza Del Espíritu Santo Nos acompañen Para fortalecer Un mejor servicio Al pueblo de Dios Roguemos al Señor Por todos los religiosos Y religiosas Que están presentes En nuestra región En nuestra diócesis Y de manera especial Las hermanas Lauritas Discípulas de Jesús Esclava de Cristo Rey Y Marianitas Que el Señor Les bendiga Con frutos de santidad Roguemos al Señor Por todos aquellos Que luchan por la justicia Por todos aquellos Que quieren y buscan La libertad Para que no tengan temor Y sentan la solidaridad De todos nosotros Roguemos al Señor Por nuestra peregrinación Virtual también Al santo Y con el santo Cristo de la grita Hoy de manera especial Acompañamos Al personal de la curia Que hace Su peregrinación Que Dios Nos dé a todos Entusiasmo Para centrar nuestra vida En Cristo Jesús Roguemos al Señor Por todos los enfermos En especial Los del COVID-19 Que Dios Les libre De tantos dolores Les dé fortaleza En el cuerpo Y en el espíritu Roguemos al Señor Y por todos Nuestros difuntos En especial Aquellos que recordamos Con cariño Que el Señor Les conceda La plenitud De su reino Roguemos al Señor Dios de la vida Del amor Recibe estas peticiones Y ayúdanos a ser Fieles testigos De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Aquí estamos Señor Al frente De tu altar Hoy queremos Que tú Nos digas Como amar Que nos des de tu pan Tu cuerpo salvador Ese vino Que es la sangre Que en la cruz Tú derramaste Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti Creemos Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener reservas Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es de todos nosotros Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor Que por estos dones Que te presentamos Santifiques a tus hijos Unidos en tu nombre Para que cumpliendo Fielmente sus votos Puedan servirte Con sincero corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Porque tú llamaste Abraham Y lo mandaste salir De su tierra Para constituirlo Padre de todas Las naciones Suscitaste a Moisés Para librar A tu pueblo Y guiarlo A la tierra De promisión Tú en la etapa Final de la historia Has enviado A tu Hijo Como huésped Y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y has derramado El Espíritu Para hacer De todas las naciones Un solo pueblo Nuevo Que tiene como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Como ley El precepto Del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna Santo eres en verdad Padre Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Cristo se entregó Por nosotros Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Jesús Humberto Mendoza Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Unidos en el amor Como hijos de Dios Que somos Decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz De Jesucristo El Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestro pueblo Y ten piedad De nosotros Ten piedad De nuestro pueblo Y ten piedad De nosotros Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Porque podemos Participar En su banquete Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida Eterna Amén Los que nos siguen Por la radio Televisión Las redes Sociales Podemos decir Podemos decir En este momento Gracias Señor Porque te preocupas Por nosotros Gracias Por tu palabra Que es pan De vida eterna Gracias por la Eucaristía Que nos convoca Nos une Porque nos alimenta También Para la vida eterna Te pedimos Que vengas A nosotros Aunque sea Espiritualmente Sabiendo que Estás con nosotros Reitera Tu presencia Y haznos Capaces De construir Tu reino Amén ¿Qué detalles Señor Has tenido Conmigo Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras Mi amigo ¿Qué detalles Señor Has tenido Conmigo? Te acercaste A mi puerta Y pronunciaste Mi nombre Yo temblando Te dije Aquí estoy Señor Tú me hablaste De un reino De un tesoro Escondido De un mensaje Fraterno Quien sintió Mi ilusión ¿Qué detalles Señor Has tenido Conmigo? Cuando me llamaste Cuando me elegiste Cuando me dijiste Que tú eras Mi amigo Que detalles Señor Has tenido Conmigo Oremos Alimentado Señor Con un sacramento Tan admirable Concédenos Sus frutos De salvación Y haz que Perseveremos Siempre Cantando Tu alabanza Por Jesucristo Nuestro Señor Seguimos Nuestro curso De Eucaristía También seguimos Vamos dando pasos En nuestro peregrinar Con el Santo Cristo Esta peregrinación Virtual Estén pendientes Porque a lo largo Del día A través de la radio De los medios De comunicación Alternos Vamos a ir Tramitiendo Diversos mensajes Que nos van llegando No solamente De la oficina De prensa nuestra Sino también Del santuario Que el Santo Cristo Nos siga acompañando En este momento Vamos a pedir También Les pido Esa oración especial Por los obispos De Venezuela También los de Colombia Que coinciden Coincidimos todos Pues en dos asambleas Episcopales Que Dios nos ilumine Y Quiero Recomendarles Vivamente Que tomemos Muy en serio Hay mucha gente Que cree Que no En estos días Había alguien Que escribía Diciendo Que la mayoría De la gente Que dice No a nosotros No nos va a pasar Nada Pues resulta Que después Andan todavía Tremosos Temblorosos Porque alguno De los suyos Está enfermo Es grave La situación Fíjense que en España Lamentablemente Han surgido Nuevos brotes A pesar de que Se decía Que se tenía Controlado Entonces cuidémonos 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 Vamos a pedir Ahora al Santo Cristo Que nos escuche Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos Ante ti O Santo Cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo Sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea Angustia Sentimos La necesidad De ser Fortalecidos En nuestra Debilidad Y fragilidad Humana Pero a la vez Sentimos La fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena de amor Elevamos Nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro Sereno El cual Nos transmite Seguridad Pues el refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser Vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo Mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga En peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres Peregrino En nuestras Montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda Nuestra patria Queremos Seguir siendo También Caminantes Contigo Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros Hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos Escuchas Da aliento A los que Trabajan En bien Del pueblo Custodia A los más Pobres Excluidos Y a los Enfermos No nos Desampares En este Tiempo Difícil Como los Disípulos De Maús Te decimos Quédate Con nosotros En este Anochecer Que quiere Llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu Sangre Redentora Mediante La cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con La permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que Pronto Seamos Liberados De la Pandemia Que azota A nuestra Región A nuestra Patria Y al Mundo Cuenta Con Nosotros Sabes Que donde Estemos Y en las Circunstancias Que podamos Vivir Nuestra Alma Estará Siempre Ante Ti Te lo Pedimos Por intercesión De María De la Consolación Tu Madre Para Que Nuestra Senda Tu Luz Ilumine Y al Andarnos Aliente Tu Amor Amén Y pedimos Por las Hermanas Lauritas Las Disípulas De Jesús Las Esclavas De Cristo Rey Las Marianitas Diciéndole A la Virgen Dios Te salve María Llena eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte El Señor Esté Con Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Les Acompaña Y Les Proteja Siempre A Seguir Dando Testimonio De Nuestra Vida Podemos Ir En Paz Feliz Martes Para Todos Marche Por La Oscuridad Nada He De Temer Porque Tú Conmigo Vas El Pastor Que Me Hace Sosegar El Pastor Que Me Hace Sosegar A O A A A A A A A A Gracias por ver el video